En este vídeo, Eli, peluquera canina del Rincón de Issy, nos va a explicar en unos sencillos pasos cómo cepillar el pelo de un perro de pelo largo. Para desenredar a un perro de pelo largo necesitamos tener una carda y un peine. Es importante que cuando vayamos a desenredar, empecemos por una zona y vayamos siguiendo hasta terminar el cuerpo entero, porque si no, luego siempre nos va a quedar algún trozo de pelo sin cepillar. Yo empiezo por la pata de atrás. Entonces, coges la patita y vas bajando mechones. Suave y siempre hacia arriba para no dañar la piel del perro. Entonces, cuando ya tengas una zona pequeña desenredada, coges el peine y pegado a la piel, te pillas hacia abajo. Y así es como te aseguras que estás quitando todos los nudos. Pues cuando hay un nudo, lo que tenemos que hacer es lo cogemos y con las yemas de los dedos lo separamos para no pegar ningún tirón. Entonces, vamos separándolo poco a poco y volvemos a repasar con la carda. Y así se quita sin problemas. Y es muy importante que pasemos siempre el peine porque, ¿ves? Nos va a indicar si hemos quitado el nudo o no. En este caso no lo hemos quitado. Lo volvemos a buscar. Lo separamos. Esta aquí. Y separamos. De este modo evitamos que el perro se lleve tirones. Y así seguiríamos por todo el cuerpo. Es muy importante que no nos dejemos olvidadas las zonas de las axilas y del pecho. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos con un nudo más grande? Ahora Fito no tiene ningún nudo. Imaginemos que el nudo está aquí. Pues lo separamos del pelo que no está enredado y nunca cortaremos así porque le dejaremos una calva. Cogeremos el nudo y rasgando lo dividimos en varios. Entonces lo separamos y como antes con la yema de los dedos vamos separándolo poco a poco y vamos con la carda y luego el peine. Si vemos que el perro tiene muchos nudos y no somos capaces de quitarlos nunca pasaríamos a la bañera ya que con el agua se apelmazan los nudos y no quedaría más remedio que derraparlo. También hay productos que te ayudarán a que el nudo se despegue mucho mejor. Normalmente son pulverizados lo echas sobre el nudo y es muy importante que separes con la yema de los dedos. Pases la carda y luego de nuevo el peine. Es recomendable que lo cepilléis una vez a la semana. ¿Ventajas de tener el perro siempre desenredado? Pues que vas a mantener siempre un largo que tú quieras y que te sea cómodo que en invierno no va a pasar frío en verano conseguirás que los rayos del sol no penetren en la piel con lo que se genera una capa de aire entre el pelo y tendrá una temperatura adecuada. Esperamos que os haya servido de ayuda este vídeo muchas gracias a Eli por tu colaboración si os ha gustado el vídeo darle a like y si queréis más vídeos con El Rincón de Easy dejadnoslos en los comentarios. ¡Hasta el próximo vídeo!